Hola, benditos. Hoy es el Día Mundial de la Luz y yo hoy os hablo recién iluminada o bañada por la luz de un sitio precioso que es Córdoba, donde he pasado el fin de semana en un campeonato de esgrima como acompañante de nuevo y coincidiendo con el centenario de los famosos patios de Córdoba, con lo cual ha sido un eventazo con la ciudad repleta de gente, por supuesto por los patios más que por la esgrima que ya sabemos lo minoritaria que es, pero hemos podido unir las dos partes y ha sido un fin de intenso pues por tantos planes y por todas las cosas que han ido pasando. Una de ellas ha sido maravillosa que ha sido volver a visitar la mezquita de Córdoba, que yo no había vuelto a pisar desde los ocho años, así que el recuerdo que tenía era totalmente vago y de hecho me ha ocurrido lo contrario de lo que suele pasar que cuando somos pequeños nos parece todo muy grande y en este caso no sé por qué razón yo lo recordaba muy pequeño puede ser que como era una cría a lo mejor la visita a mis padres solo nos hicieran un trozo del templo o algo pero me ha parecido un espectáculo de luz, de color y sobre todo el modelo híbrido arquitectónico y cultural y artístico me ha impactado muchísimo. Si no conoces la mezquita de Córdoba no puedo más que tener buenas palabras para ella y te aconsejo que vayas cuando puedas porque es toda una obra de arte como ya sabéis pero bueno es atípica total y merece que le dediquemos un rato. Y los patios cordobeses pues qué decir son en esta época de florecimiento pues son un desborde de colorido y bueno lo único que nos ha sobrado un poco es gente y calor pero bueno eso era previsible. Pero hablando de gente lo mejor del fin de semana ha sido la gente porque bueno tengo la suerte de poder participar en estos eventos deportivos con este club fantástico que es el CREA, el club de esgrima de Alcovendas del cual no soy participante directo, no soy miembro activo porque yo no soy tiradora, no soy esgrimista pero bueno me he sentido siempre muy acogida por ellos y estoy muy agradecida a todos los que forman del staff y los tiradores que soy como una especie de mascota del club o de cheerleader. y en esta ocasión he tenido el placer de compartir con una gente fantástica el grupo de veteranos pues bueno tenemos un montón de cosas en común pues por edad y porque se trata de gente bastante poco común y pues con un perfil psicológico muy completo y la verdad es que me lo paso fenomenal siempre con ellos así que desde aquí un saludo a todos ellos y además de eso en este caso ha sido un poco distinto de lo habitual en el que en ocasiones soy la única pareja que acude ha ocurrido varias veces pero en este caso era un viaje en el que casi todos éramos parejas y bueno pues ha habido muchas ocasiones de compartir, de disfrutar, de conversar de hecho he podido descubrir que una de las consortes tenía conmigo una maravillosa afinidad así que espero poderla ver muchas más veces en otro caso he descubierto facetas desconocidas de uno de los tiradores gracias a su mujer y bueno pues me ha permitido también cambiar el sarcasmo habitual que tenía con él por empatía bueno muchas veces sirve pues conocer a la gente fuera de contexto y poder ampliar la visión que uno tiene de ellos y poder pues ser la mejor persona que una pueda ser con cualquiera que nos encontremos y hablando de consortes esta vez incluso se han unido a nosotros en la parte de ocio los amigos de una de ellas que han resultado ser una italiana con la que me lo he pasado fenomenal que ha reconocido incluso de dónde venía mi acento italiano y cómo y por qué con su chico que podría ser perfectamente un tirador del club por ser un tipo raro desde lo interesante así que un pleno al 15 vamos completitos hemos estado como grupo y eso ha dado para conversaciones de lo más variopinto unas llenas de cultura otras con polémica política pero desde la total elegancia sin entrar en tensiones otras de mera técnica esgrimística hemos tenido incluso conversaciones sobre espiritualidad y sobre los los totem los moai de de la isla de Pascua hemos hablado de la sociedad chilena hemos hablado de los viajes hemos hablado de de libros, de podcast de dietas de sociedad bueno se me quedan pocos pocos temas en el tintero la verdad es que ha dado para mucho pero lo que me ha llamado más la atención es que todas esas conversaciones en muchos casos cruzadas y muy a la española todos bueno pues un poco interrumpiéndonos y sin embargo otras muchas veces todos callados mientras uno hablaba que eso sí que es bastante poco común entre españoles sobre todo porque yo creo que precisamente lo que tenían todas en de nexo común me ha parecido el gran respeto a las opiniones diversas que pues que es lógico en un grupo tan variopinto y que en el que nos une pues principalmente la esgrima no es un grupo de amigos que se han buscado de manera natural sino que bueno somos personas que hemos coincidido por este por este hobby pero que hemos hecho piña al final ¿no? y que podía haber por por energía cinética haber sacado a gente del grupo pero bueno pues se ha conformado un grupo bastante heterogéneo pero muy con mucho intercambio ¿no? de de opiniones de visiones de valores y sobre todo de fondo con mi impresión por lo menos ha sido como con ganas de conocerse más como humanos ¿no? yo he notado mucha escucha y como sensación de de dedicarnos tiempo unos a otros y dedicarnos real interés ¿no? que eso es algo que valoro muchísimo y que no suele abundar sobre todo cuando son grupos surgidos así de manera espontánea ¿no? hemos tenido incluso nosotros dos una emergencia veterinaria con nuestra perra y eso nos ha con nuestra perra que estaba en casa y eso nos ha permitido también conocer más a la vecina que amabilísimamente se ha prestado a encargarse de ella y a tranquilizarnos en la distancia ¿no? y al final todo todo este elenco de personajes ¿no? bueno de personas con sus características que me han estado rodeando el fin de semana me han hecho una vez más de espejo ¿no? de espejo de mis carencias de mis miedos también me han hecho ver algunos de mis puntos ciegos de muchas de mis zonas de sombra y también por supuesto despejo de mis logros y despejo de mis cualidades ¿no? en definitiva me he sentido reflejada en cada una de estas personas y en distintos aspectos de ellos o en distintas facetas viéndome o intentando entender de dónde quiero estar y de dónde no porque al final resonamos unos con otros ¿no? y el poder darte cuenta de que algo te gusta de una persona o que algo no te gusta de ella también te posiciona a ti ¿no? y decir pues esto podría haber sido mi vida y decidí hacerlo de otra manera o esta característica esta persona yo la tenía pero la hice mi trabajo interior para mejorarla o esta otra la admiro muchísimo y me encantaría poder aprender más de ella o en algunos casos no es personalidad ¿no? es pues como en el caso de uno de los tiradores pues que persona más culta y que a pesar de lo callado que es que vida interior más intensa parece que tiene ¿no? o este otro que toque que podría parecer pasivo-agresivo y que va es que simplemente es que es ironía mezclada con timidez pero con un punto de humor muy curioso no sé cada uno tiene su su especialidad ¿no? su manera de hacer pero me parece muy bonito poder de cada uno de ellos sacar un gran regalo ¿no? más allá de de los momentos tan buenos que hemos compartido poder limar pues mis propios mis propios ángulos ¿no? y mis propios mis propias aristas y sobre todo poner luz ¿no? en mis recovecos más oscuros algo a lo que te invito precisamente en un día como hoy ¿no? que trates de iluminar esos rincones que tienes sin luz y que lo llenes de la luz aunque sea simbólica de la del día de hoy porque eso es lo que te va a permitir verte verte y dejar de engancharte con las esquinas oscuras de otros ¿no? si iluminas las tuyas de repente cobran relevancia las de otros y te das cuenta que somos todos resonando unos con otros y eso te va a permitir dejar brillar a otros que es algo fantástico que da muchísima satisfacción y que no todos sabemos hacer o no podemos hacer siempre y al final como decía Marian Williamson te va a permitir no asustarte de tu brillo porque al final eso yo creo que es lo mejor que podemos aprender a hacer ¿no? darnos cuenta de todo ese brillo que tenemos y de que podemos iluminarnos nosotros y desde ahí iluminar hasta el infinito y más allá así que espero que puedas tomar tus propias conclusiones de lo que hayas vivido este fin de semana de lo que hayas vivido hoy o de lo que vayas a vivir mañana no hace falta que cada día hagas un análisis o sí pero te invito a que te des cuenta de todo ese intercambio que tenemos cada día entre humanos y que eso es lo que nos conforma como sociedad sin perdernos a nosotros mismos ¿no? y a nuestra propia persona soy Elisa Agudo y espero que estés teniendo un bendito lunes el fin de lo que hayas vivido El fin de es sagrado a partir de ahora el lunes puede ser bendito puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com síguenos en youtube instagram facebook twitter linkedin y en el blog de bendito lunes y en el blog de bendito lunes y en el blog de bendito lunes